o la creación me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a saber cómo desvincular instagram de facebook o facebook de instagram o instagram de otras redes sociales ok lo primero que debemos hacer es lo siguiente vamos a ir a la aplicación de instagram cuando estemos allí dentro de dicha aplicación vamos a dirigirnos a la parte inferior de la pantalla le damos clic allí entonces luego vamos a ir a la parte superior derecha de tu pantalla del teléfono donde aparecen estas tres líneas horizontales y le vamos a dar allí luego vamos en la parte de abajo nos va a aparecer la opción configuración le damos allí en configuración luego vamos a donde dice cuenta ok estamos en cuenta de allí nos van a aparecer varias opciones por la cual vamos a buscar la que dice cuentas vinculadas la vamos allí entonces nos van a aparecer varias redes sociales facebook twitter tumblr ameba ok ruby entre otras redes sociales entonces en este caso yo tengo vinculado el facebook a instagram o el instagram a facebook le vamos a dar allí vamos a seleccionar la entonces nos van a aparecer varias opciones por la cual vamos a seleccionar la que dice desvincular entonces cuando le demos allí ya veremos qué vamos a tener la red social desvinculada de nuestro instagram bueno amigos es así fácil y sencillo como le estoy diciendo espero que les haya servido por favor házmelo saber en los comentarios si te sirvió o no te sirvió esta solución compártelo con tus amigos en tus redes sociales porque hay muchas personas que quieren saber cómo desvincular el instagram de facebook o facebook de instagram o instagram de otras redes sociales entonces ustedes al hacerlo me ayudarían a mí y ayudarían a esas personas a saber este método bueno amigos así que me despido ustedes hasta luego y suscríbete en este canal es totalmente gratis